¿Cuándo entraron 60 camiones de basura para limpiar Cancún? Los que circulaban y seguimos teniendo el problema de la basura. Se hizo un show allá en el Tajamal. Ella, ella, no, yo, y que la mano no me va a temblar y que no sé qué tanto. La verdad es que hay que reconocerle que es una experta en comunicación. Ese es el punto. Como conductora, mira. Hay una frase que acuñaron por ahí. ¿Qué fue lo que le ayudó a Hitler a dominar Alemania y casi toda Europa? En un momento la dominó. El discurso. Así es. La capacidad de hablar, la elocuencia. El marketing. El marketing. En aquel entonces era la propaganda, no marketing. La propaganda de Bobes. La propaganda, pero sobre todo su discurso, la capacidad de discurso. Y esa capacidad de discurso de Mara Lezama le estaba resultando, le ha resultado en dos años. Bueno, menos de dos años porque a partir de noviembre. Perdió toda la credibilidad. Cuando le empezó a estallar los petardos en la mano. Así es. Cuando la gente se empezó a dar cuenta que ella es una simuladora y que no está realmente ocupada en ser presidenta municipal. Completamente. Que el presidente municipal es más Paco Carrillo que su secretario privado. Que el presidente municipal era más Jorge Aguilar. Que el presidente municipal era más Heiden Cebada, el síndico.